Nos volveremos a montar en el DeLorean para viajar atrás en el tiempo como os tenemos acostumbrados, pero también lo usaremos para vivir este fútbol moderno que no nos gusta tanto. Un futbolista que le tocó vivir ese fútbol de principios de los 2000 y también el actual, incluyendo la Kingsley. Una comparativa del fútbol de antes y del fútbol de ahora que seguro que os gusta. Estáos atentos y abrid bien las orejas porque lo que viene por delante merece la pena. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que esto empieza ya! ¡Bienvenido al Bigote de Abadía! Bueno, pues ya estamos otra semana más en el Bigote de Abadía y hoy la verdad que con un programa no tan nostálgico, como os tenemos acostumbrados, pero con un programa que yo creo que va a brotar fútbol, va a brotar emoción y vamos a conocer otra parte del fútbol, otra parte de este fútbol moderno también, que yo creo que nos va a gustar y nos va a encantar. Javi Márquez, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. ¿Qué tal va a todos? Pues todo perfecto, todo fenomenal, descansando en estos días un poquito de la liga en general y bueno, y recargando pilas para lo que se viene, que es emocionante sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que, oye, estábamos hablando fuera de micro, fíjate, nosotros estamos acostumbrados a futbolistas de los 90, de los 2000, que nos gusta mucho recordar ese fútbol y me decía David fuera de micro, joder. Javi Márquez me suena mucho del común y era de los que siempre fichaba, que me sacaba puntos y demás. O sea, que ya es otro fútbol, otra forma de consumir el fútbol, que hablaremos también de ello en la entrevista, que nos ha tocado vivir ahora mismo. O sea, que ahí estás, ahí eras uno de los fichajes nuestros para esas ligas en las que tanto os picabas. Sí, bueno, la verdad que muchas gracias, ¿no? Porque uno intenta siempre, pues en primer lugar, disfrutar de esta bonita profesión como es el fútbol y luego pues también, ¿no? Que en todos aquellos campos en los que uno va en el fútbol español, pues que también la gente pueda tener un recuerdo agradable, pues también es gratificante, ¿no? Por parte de todos y así, pues muchas oficinas me lo transmiten, con lo cual eso creo que es súper importante, más allá de títulos. Creo que el reconocimiento de la gente, pues es bonito. Casi más importante que los títulos, muchas veces. Así que nada, oye, hay cinco tíos que estamos hoy del 86, así que nada, a dejar alto el año en el que nacimos y a por la entrevista, que la verdad es que hay ganas, ¿vale, Javi? Antes de nada, lo que te voy a presentar es, o sea, vamos a ver qué tal está el equipo y empezamos con la entrevista, ¿vale? Perfecto. Venga, racinguista hoy, Pablo, ¿no te tocó? Hoy tocó racinguista, camiseta de entrenamiento, ¿eh? O sea, que las otras las tengo de la mente. Pero bueno, sí, aquí andamos, en la tierruca, esperando hablar con este crack del español. Pues nada, en la tierruca estamos todos a por la entrevista y hoy no será una entrevista de entrenamiento, será una entrevista oficial, ¿vale? Y, David, ¿tú le solías poner de titular o le dejabas a veces de suplente? Cuando jugaba en casa era un titular seguro y cuando jugaba afuera, dependiendo del rival, pues sabía que mirara a ver, pero era un tío que en casa daba un 6 prácticamente fijo y fuera un 2, depende del partido, un 2 mínimo. O sea, que era de los que te ayudan a sumar en el comunio, de los que al final te dan muchos puntos. No veas con qué estratega te vas a enfrentar, Javi. No veas. Pero bueno, y Ángel, mucha pregunta de los seguidores y alguna cosa interesante y moderna también, ¿no? Sí, sí, que tenemos cositas, sí. Luego hablaremos, hay alguna sorprendente. Venga, pues nada, quedamos a la espera, entonces. David, empiezas tú y empezamos un poco tirando al pasado, ¿no? Sí, vamos a recordar un poco tus inicios, Javi. Y bueno, hay que recordar a los oyentes que sales de la cantera del español y cumples el sueño de todo canterano, como es debutar con el primer equipo. Entonces, me gustaría saber cómo son para ti esos primeros entrenamientos con los jugadores del primer equipo. Cómo te acogen los veteranos, si hay alguna anécdota de, pues eso, que no te atrevas en un entrenamiento a hacer algo que suelas hacer, o que lo hagas y te recriminen, o alguna no batada. No sé qué les puedes contar de esos primeros días con el primer equipo. ¿Cómo los viviste? Pues la verdad que muy bien, ¿no? Porque, bueno, ser del español, ser canterano en ese sentido del español y poder ir escalando posiciones hasta llegar al primer equipo, pues, como bien habéis comentado, es un sueño de todo niño y a base de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de insistir, de no desistir nunca y, bueno, y al final, pues, pues te llega esa oportunidad e intentar aprovecharla, ¿no? Recuerdo haber entrenado con Lotina, haber entrenado con Valverde, que me dio la oportunidad de ir a una pretemporada a Holanda y pegarme el tirón de orejas, ¿no? Porque, bueno, pues tenía mucha calidad, mucho talento, pero también tenía que hacer otras cosas que en ese momento, pues, a lo mejor no estaba preparado, no era el momento o no era mi momento y, bueno, pues, sobre todo me hizo ver las cosas de otra manera, ¿no? Bajarme al filial también en diferentes momentos, también para que supiera que estar en el primer equipo costaba mucho, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Que era muy difícil el ver jugadores, pues, jóvenes en el primer equipo y, bueno, pues, con grandes jugadores, ¿no? Jugadores, pues, históricos en nuestro equipo, como Raúl Tamudo, como Luis García, ahora que hoy se ha nombrado como, pues, entrenador del español, primer equipo, Carlos Pameny, Iván de la Peña, tenía, bueno, pues, un auténtico equipazo que daba gusto, ¿no? Y me lo pusieron muy fácil porque eran buenos jugadores y, como siempre digo, ¿no? Con buenos jugadores, pues, a uno le hacen mejor. ¿Cómo recuerdas tu partido, tu partido de debut? Tu primer partido, ¿qué recuerdos guardas o qué consejos te dieron? ¿Muchos nervios o cómo fue la cosa? Sí, siempre tienen nervios, ¿no? Es el primer partido siempre, siempre tienen nervios. Yo recuerdo que era en Reazón, ganamos 2-3 y, bueno, me dio la oportunidad Pochettino y, bueno, ya venía desde tiempo atrás, ¿no? En dinámica del primer equipo, ya había debutado también en Copa, con lo cual, bueno, era una situación que tampoco me llegó de repente, ¿no? Sino que también me la esperaba un poco porque ya también tenía dorsal del primer equipo. Yo, es decir, ya llevaba tiempo con el primer equipo y me llegó el momento y, bueno, sabía que tenía que disfrutar, sacar mi mejor versión, aunque el primer partido, pues, había nervios, pero lo importante era el equipo y pudimos ganar, o sea, que me lleve, pues, un buen recuerdo y, sobre todo, también un campo histórico como es Reazón, ¿no? Sí, la verdad que el día del debut, ¿no? Ese día que estás esperando desde niño, la verdad que es difícil de olvidar y más si es un escenario como eso, si en el equipo que te vio crecer. Ahora sí que entiendo que la piel de gallina y un recuerdo que siempre te vas a llevar contigo. Pablo, ¿te va a sacar algún nombre que seguro que te viene a la cabeza? Eso es. Esto va de nombres ahora. Javi, quería preguntarte. ¿Has jugado en Español, Mallorca, Elche, Granada? Sí. Al final has estado en Primera División y has compartido vestuario con grandes jugadores. Si tuvieras que decirme el mejor jugador con el que has compartido vestuario, el que más te haya impresionado, ¿quién me dirías? Uf, eso es difícil porque he jugado con grandes jugadores y de mucho talento y el talento, hay diferentes formas del talento o elegir el talento, ¿no? Hay talento defensivo, hay talento ofensivo, tácticamente jugadores que tienen mucho talento también y siendo un espejo en el que mirarte, siendo para mí una referencia desde que era un niño, pues evidentemente Raúl Camudo, ¿no? El 23 del Español, uno de los jugadores más importantes, si no el que más de la historia del Español, pues siempre uno, sobre todo a través de los goles, ¿no? Pero luego, en cuanto a la visión de juego, en cuanto a la calidad, había otros jugadores como Iván de la Peña, por ejemplo, que creo que, sobre todo técnicamente, ha sido el mejor jugador con el que he jugado, ¿no? Un jugador que era capaz de, además, que conoce bien en aquella tierra y, sobre todo, pues bueno, pues ese último pase, esa capacidad para decidir, esa personalidad con balón, no le quema nunca el balón en los pies, en los momentos difíciles siempre quiere la pelota, pues además lo tuve muy cerquita y aprendí muchísimo con él y él me daba muchísimos consejos y, bueno, y luego, pues esos consejos también se los he ido dando, pues a esos jugadores que también salían de la cantera y que necesitaban también mi consejo, ¿no? Evidentemente también con Dani Osvaldo hice, con Osvaldo hice una dupla muy, muy buena, él hacía los goles y, bueno, y yo estaba encantado de poder asistirlo en muchas ocasiones, pero te podría decir mil, Sergio García, había muchos jugadores con los que he podido disfrutar mucho. Y ya quería preguntarte también lo mismo, pero en este caso, algún rival, tú te has movido por el mediocampo, me imagino que hayas luchado o bregado con gente como Xavi y esta, o sea, gente de muchísimo nivel. Si hay alguno que dijeras, algún rival, que dijeras, jo, este tipo me está volviendo loco, no puedo con él. Algún rival que digas, qué bueno es este tipo. ¿Se te viene alguien a la cabeza? Bueno, al final, el que todos sabemos, número 10, ¿no? Leo Messi, al final, pues es, además, los partidos de derbi para nosotros, bueno, ya sabéis, ¿no? Que español-Barcelona, pues hay mucha rivalidad, siempre hemos tenido históricamente, hay rivalidad, hay tensión en esos partidos y, bueno, pues siempre con Messi en los últimos años ha gobernado el fútbol, ¿no? Y ha sido difícil, pero sí que es cierto que otros jugadores con mucho talento, ¿no? Pues el caso de Cristiano, por ejemplo, pero yo sobre todo también, Riquemme sobre todo, ¿no? Creo que para mí era una fuente de inspiración ese jugador por cómo decidía, cuando tenía que darle la pausa, siempre elegía bien. Si veías a un jugador solo, sabías que el balón iba a pasar por Riquemme y ese balón iba a ir al sitio adecuado, ¿no? Bueno, quizá me fijaba mucho más en los centrocampistas, porque eran de mi posición, pero evidentemente el jugador más determinante ha sido Leo Messi. ¿Era tan diferencial Messi en el campo? Porque nosotros, obviamente, desde el sofá lo vemos con mucha diferencia, pero ¿era tan bueno Messi que era complicado quitársela o iba a mil revoluciones más que al resto? ¿Cómo era tener a Leo al auto? Pues era el mejor, era el mejor, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, pues lo tenía todo, tenía cambio de ritmo, decidía muy rápido, sabía perfectamente cuando le llegaba el balón dónde estaban el resto de compañeros, tenía asociación, tenía llegada, era muy difícil quitarle el balón y luego pues llevaba el balón muy pegado al pie y ya te digo, era complicado. Además, si le sumas, pues que siempre contra el español pues intentaban dar un plus más porque, como te digo, era un derbi y siempre pues en ese sentido pues estaba muy, sobre todo pues con ganas de hacerlo bien. Sí, hombre, yo, o sea, ya enfrentarse a Messi, debe ser un trabajo complicado, enfrentarse a Messi motivado, ya tiene que ser algo terrorífico, yo creo. Oye, Javi, el derbi se fue en muchos momentos de las manos, ¿verdad? Sí, está claro. Siempre lo que a nosotros, a los jugadores, no nos gusta, bueno, pues que haya violencia en general, verbal, y lo que nos gusta es que, pues como no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando hay un derbi siempre hay tensión, eso es lo bonito que hay en el fútbol también, pero siendo personas adultas que razonan y que saben dónde están los límites, ¿no? Y eso nosotros los futbolistas siempre lo hemos tenido muy, muy presente, siempre hay alguno que pues que siempre intenta dar la nota o que siempre sobrepasa un poco ese límite, pero en líneas generales siempre hemos tenido pues, bueno, pues esa capacidad para saber dónde está el límite y a partir de ahí pues competir. Cada uno mirando por sus intereses, nosotros por nuestro escudo y por el suyo. Sí, que eso es lo bonito que al final el resto empaña un poco un poco lo que es la fiesta que es lo que debería ser. David, tiras, ¿no? Estamos hablando de grandes partidos y a mí me gustaría saber, Javi, ¿de qué partido guardas mejor recuerdo? Ese partido en el que cierras los ojos ahora que ya pues ya no juegas en la élite, vamos a decir, ese partido en el que cierras los ojos y te gustaría volver a jugar. Y es que, bueno, me gustaría volver a jugar porque te salió todo por el resultado. ¿Cuál es tu mejor partido? ¿El partido que mejor recuerdas? Pues hay dos partidos, ¿no? Uno es en el Noucan, precisamente, quizá con el mejor Barcelona de la historia, ¿no? Con el Barça de Guardiola que en la primera parte, bueno, no sé si os acordáis, ¿no? El partido que le llaman el de la lipotimia de Xavi. Toca un poquito a un compañero nuestro, prácticamente se cae dentro del área, pita en penalti y Breimovic marca y nos hacen el 1-0 y prácticamente pues en la segunda partida todas las ocasiones son nuestras y estuve muy afortunado en esa segunda mitad y estuvimos muy cerca de, ya te digo, ¿no? Por ese quizá error arbitral no acabamos puntuando en el Noucan, pero las sensaciones fueron muy buenas y tuve una gran actuación en la segunda mitad y lo único que nos faltó fue el gol, pero todo lo demás pues estuvo ahí, ¿no? Y luego también es cierto un partido en casa frente al Madrid de Mou. El Madrid venía con una dinámica súper positiva, venía con todo, con Cristiano, con, bueno, Xavi Alonso, Zil, en un momento que a ese Barcelona pues le estaba plantando cara y no era fácil destronarlo porque tenía mucha calidad y venía de conseguir títulos y hice un partido muy bueno en casa. Nos pusimos por delante, si no me acuerdo, y, bueno, y prácticamente embotellar toda la segunda parte a un Madrid como aquel pues no era fácil y, bueno, y a través del fútbol, de la asociación, de insistir, de la casta, de, pues bueno, de muchos condicionantes que tiene en el fútbol, pues ya te digo, pudimos prácticamente embotellar al Madrid y es un partido que recuerdo y también con Mou, ¿no?, que me hizo referencia después en rueda de prensa que había hecho un buen partido y, bueno, y es gratificante, ¿no?, ese tipo de partidos. Oye, Javi, para un jugador como tú que has jugado en equipos pues que no son gallos como estás hablando pues del Real Madrid o del Barcelona, esas ayudas arbitrales que a veces pues se habla mucho la prensa, los aficionados y demás, ¿realmente las notáis? O sea, ¿creéis un jugador del Espanyol o del Granada o del Elche realmente ve esa diferencia de trato de los árbitros a favor del Real Madrid o del Barcelona con respecto a vosotros o, bueno, al final penséis que los árbitros están siempre o miden con el mismo rasero a todos? Yo no me gustaría pensar de esa manera, ¿no? Además, ahora tengo un muy buen trato con muchos árbitros que en ese momento me pitaban, ¿no? Y ya te digo, Estrada Fernández, por ejemplo, que se ha visto envuelto ahora en esa denuncia y tal, con el tema del Barcelona, con el mismo Mundiano Mayenco, con Globo Gómez, con, bueno, con muchos árbitros, ¿no? Y no me gustaría pensar que sea así, pero lo que sí que es cierto es que en diferentes momentos, sobre todo cuando he ido al Nou Camp, he ido al Bernabéu, he ido al Calderón, por ejemplo, sí que he notado, ¿no? Que si había alguna duda siempre iba para ellos, ¿no? En esa sensación y ahí, bueno, pues no es, no hablo de penalti, por ejemplo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que en situaciones donde a lo mejor no estaba clara esa acción, pues iba para ellos, ¿no? Y, bueno, pues también es cierto que esa presión de equipo grande, pues la sensación de a lo mejor en algún momento determinado de jugarse cosas, pues, bueno, a lo mejor podían tener esa presión, ¿no? Ya lo digo, no con la sensación de favorecer ni mucho menos a los grandes, pero ellos mismos incluso en diferentes ocasiones hemos visto, ¿no? Como ellos reconocen que sí que han podido tener en algún momento quizá pues por esa fuerza que tienen tanto en su entorno como su masa social, pues pequeñas ayudas que hacen, no sé si decantar los partidos, pero sí mermar mente a los jugadores en diferentes momentos. Sí, es complicado el tema de los árbitros, ya por todo lo que indicas, pero una de las cosas que tenemos pendientes es entrevistar a un árbitro porque al final entiendo que tú como futbolista te pones en el Camp Nou en el Bernabéu y te impresiona, imagínate un árbitro que es todo el público más los jugadores de un lado más los jugadores de otro y luego que pitar es complicado o no es lo siguiente, o sea que me gustaría tener algún árbitro para poder también hablar de fútbol con él que yo creo que la visión que puede tener de todo esto puede ser interesante porque, ojito, la presión que pueden llegar a tener en ciertos momentos y entiendo que además silbando cualquier resoplido de más pues esa presión tiene que salir por algún lado así que, que bueno, estaría guay, estaría guay preguntarles a ellos alguna cosilla porque yo creo que aclararíamos muchas cosas pero bueno, ahora los que te van a preguntar, Javi, no somos nosotros, son los seguidores, ¿vale? Nosotros leemos sus preguntas y a ver qué tal de la, aunque ahí puede ser cualquier cosa. Bueno, intentaremos en la medida de lo posible responderlas. Sí, hombre, siempre. Vale. Bueno, Javi, antes de empezar con las preguntas de los seguidores, me gustaría preguntarte un poquitín por el tema hasta de la Kings League, que es la liga de Tiqué, ¿no? Y que has jugado algunos partidillos. Bueno, pasamos del fútbol de antaño a lo más moderno y lo más rompedor que hay ahora mismo. Mira, justamente lo que decía mi compañero de los árbitros, pues en esta liga en concreto sí que salen a hablar, ¿no? Y sí que Tiqué les da bola un poquitín. No sé si para generar más polémica o para limar las perezas, pero el caso es que promueve el diálogo, ¿no? Eso puede. Sí. Y bueno, yo lo que quería saber, Javi, es cómo te surgió la oportunidad de jugar en esta liga y cómo os lo tomáis. Si competís en serio o es un poquitín pues dar espectáculo. ¿Cómo te lo tomas cuando vas allí? Pues mira, me surgió la posibilidad porque cuando surgió la posibilidad de la King League, de este formato, de esta competición, pues se pusieron en contacto con varios exjugadores y demás y en este caso Pio FC se puso en contacto conmigo, pero da la casualidad de que yo también estoy los fines de semana, bueno, en general, soy comentarista oficial de la liga y precisamente pues cuando más trabajo tenemos en ese sentido son los fines de semana, ¿no? Y precisamente los domingos, ¿no? Entonces, pues cuando he podido jugar en ese sentido me comprometí con Pio FC que era uno de los equipos con la presidenta mexicana, con Rivers y bueno, sí que también había otros equipos que me llamaron para poder jugar pero como te digo, me comprometí con ellos y cuando pude pues jugué con ellos y claro, ha habido diferentes momentos en los cuales pues no he podido jugar más porque me lo impiden los horarios de los partidos y tengo ese compromiso con la liga y lo primero, claro, está que era eso, no era la liga. Y yo quería saber lo otro, pues el tema de hasta qué niveles competitivas la liga porque sí, hay competitividad porque quiero decir, está Lopo, está también Coro, el Kun Agüero, Verdú, Cantevila, muchos compañeros que están ahí metidos y ¿cómo os lo tomáis? Bueno, a ver, no te voy a engañar, yo llevo tiempo prácticamente que pues sí que vamos al gimnasio, de vez en cuando hacemos pádel, pues nos vamos moviendo pero al fútbol jugamos, poco, y sé que es cierto que los chavales que juegan pues para ellos es un escaparate, es un escenario increíble porque son jugadores desconocidos que muchos no juegan ni en tercera división, hay algunos que juegan en primera catalana, otros en segunda catalana que son categorías pues un poquito más bajas y que como digo, para ellos es una experiencia súper bonita, es una experiencia súper interesante y es una oportunidad como tal y en ese sentido pues nosotros nos lo tomamos diferente, nosotros profesionalmente ya pasó el momento nuestro y quizá pues vamos a disfrutar del partido, también un poco a disfrutar de la experiencia, del espectáculo, pero sí que te lo tomas de otra manera, te lo tomas de otra manera porque como digo, ya no estás entrenando habitualmente, ya no estás en esa rueda y como digo, también sabes un poco que esa experiencia de lo que es la televisión, de lo que es un poco ese escenario, ya te ha pasado, pero sí que está claro que uno cuando se pone de nuevo las botas pues quiere ganar y sí que es cierto que conforme vas jugando más partidos pues te vas encontrando mejor porque al final pues el talento de los jugadores que han podido estar en el fútbol profesional no se pierde pero sí el físico y en ese sentido pues cuesta más, ¿no? Vale, pues de acuerdo, gracias Javi por aclararme estas dudas y ahora ya vamos con las preguntas de los seguidores que en concreto pues mira, nuestro compañero de fútbol carroza nos pregunta por el mejor turno que has visto en tu carrera excluyendo al 10, a Messi que ya hemos hablado de él. Buf, pues no sé, ahora mismo, ¿no? he visto tantos y tantos buenos que ahora mismo no sabría no sabría decirte uno específico, ¿no? Pero no sé, Messi por ejemplo era uno de los grandes pues no sé, compañero mío también ha habido muchos también con con mucha calidad, ¿no? Ahora mismo mira, por ejemplo sí que no he no he sido no ha sido compañero mío pero sí que por ejemplo lo tengo en los veteranos del Mallorca por ejemplo y a mí me gustaba mucho Jovan Están Coví por ejemplo, ¿no? Era un jugador increíble que bueno, pues que tenía un talento innato estuvo en el Mallorca después en el Atlético de Madrid y creo que era un jugador que resaltaba muchísimo, ¿no? con esa gran zurda que tenía. Bueno, pues luego han habido pues muchos jugadores pero ahora mismo de zurdos sí que te podría decir Guti por ejemplo, ¿no? Que era pues mucha magia, ¿no? Te diría quizá quizá Guti, ¿no? Porque porque era un jugador precisamente de los que a mí me gustaba, ¿no? Que jugaban hacia adelante, que tenían personalidad, que si tenían que hacer un recorte o tirar un caño lo hacían y bueno, quizá era uno de los jugadores que siempre me ha gustado. Guti siempre acaba saliendo su nombre. Bueno, otro otro oyente que es chule77 nos pregunta ¿quién crees que es el entrenador que más confió en ti? Pues yo creo que han habido varios entrenadores que han confiado mucho en mí, ¿no? Creo que Pochettino creo que al principio confió muchísimo en mí, me dio pues bueno como aquel que dice, ¿no? Las llaves del equipo porque porque quizá era el jugador que el motor del equipo en ataque quizá, ¿no? El que enlazaba con la delantera, con los medias puntas, con los jugadores de arriba, ¿no? Y a través, bueno, pues esa primera salida del balón, del doble pivote y me dio mucha confianza. Luego hubieron diferentes hubieron diferencias dentro del club y me tuve que marchar del club, pero creo que fue uno de los entrenadores que me dio mucha confianza. Luego también en el Elche tuve a Fran Escrivá, que el Elche venía también de segunda división y acababa de ascender a primera división y creo que en un momento también donde en el Mallorca habíamos bajado con un buen equipo necesitaba un año de de estabilidad también porque bueno, pues sobre todo había tenido un par de años en los cuales pues había sufrido por diferentes momentos por lo deportivo o por lo personal o emocional, ¿no? Y creo que Fran Escrivá consiguió sacar una buena versión mía haciendo goles, dando asistencias y bueno, y eso también me permitió, ¿no? De que pues el Elche no pudo no pudo finalmente entrar en la puja porque me quedara en el Martínez Valero y me compró, me acabó comprando el Granada, ¿no? Vale, y ya la última, Javi, Roacivicos nos pregunta que por qué le pusiste Modric a tu hijo. Bueno, porque también en Cataluña hay diferentes similitudes con el croata, ¿no? Y mi hijo mediano se llama Galdrick, Modric también le gustaba a mi mujer porque también hay nombres en Cataluña también hay no nombres pero sí apellidos que también son Modric y bueno, y le gustó y además pues como también es un buen jugador pues la acabamos llamando Modric y bueno, se montó un revuelo grande, recuerdo que Luca me llamó también o sea que bueno, pues es un gran recuerdo el nombre nos gustó y no tuvimos ninguna duda. Vamos, que coincidió que podría haber sido Rakitic o Panti pero salió Modric. Sí, no le gustaba tanto Rakitic además quizá estaba en el Barcelona y no era un buen plan. Ahí hay que tener cuidado que mira lo que le pasó a Piqué con Milán también y luego pues son las cosas que pasan pero bueno, que nada, parte de la entrevista finalizada vamos con tres juegos cortos que te van a encantar el primero te lo cuenta Pablo, ¿vale? Vale. Sí, Javi, este es un juego de los nombres propios yo te voy a decir una serie de nombres y me los vas a intentar definir si puedes con una sola palabra, ¿vale? Vale. Vale, empezamos con el primero. Pochettino. Carácter. Quique Martín. Motivador. Giovanni Dos Santos. Talento. Ibai Llanos. Mágico. Joan Capdevila. Campeón. Paco Gémez. Maestro. Nakamura. Nakamura. Calidad, podría decir. Vale. Coutinho. Como siempre digo, ¿no? En las retransmisiones de la Liga de la Varita. Tony Adams. Profesional. Caparrós. Pues, Caparrós, para mí, un padre futbolístico. Vale. Y por último, Javi Márquez. Pues, te diría Honradez. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un repasillo a estos nombres, a alguno de ellos, que nos ha llamado un poco la atención. Uno de ellos es Mr. Arsenal, el gran Tony Adams. ¿Cómo fue la llegada de Tony Adams a un equipo como el Granada, en una cultura totalmente diferente? No sé cómo era Tony Adams en el vestuario, un tipo tan imponente en el Arsenal tantos años. ¿Se entendía bien ese hombre o cómo era el gran Mr. Arsenal con vosotros? Era difícil, era difícil. Yo estuve poco tiempo con él porque yo luego, bueno, en esa situación me llegó una oferta interesante de New York Cosmos para ir a Estados Unidos y lo poco que traté con él. Creo que es una persona que también se convirtió de algún marrón que otro. Yo entiendo que la prensa, que el entorno del Granada pues era un momento convulso, pero él era un profesional, siempre estaba callado, intentaba trabajar y le tocó en aquel momento ser la imagen, ser un poco la voz del club por su pasado y por lo que él representaba, pero le echaba muchísimas horas y eso también la gente no lo sabía y de vez en cuando nos reuníamos porque yo era el capitán del Granada y ya te digo, era una persona responsable, era bueno, pues una persona con autoridad sobre todo. Luego hemos hablado de Ibai Llanos, estás metido en la Kings League, en ciertos partidos, etcétera. ¿Cómo conoces personalmente a Ibai? A ver, no tenemos relación, pero sí que hemos entablado alguna que otra conversación, ¿no? Lo ves un juego moderno que está haciéndose con todas las redes sociales, prácticamente del país, me imagino. Sí, bueno, es un genio, es un genio porque, bueno, pues streamers hay muchos, hay muchos, pero la forma de transmitir que tiene Ibai es diferente, ¿no? Ya lo ves, es sencillo, lo que piensa lo dice y creo que ha sido una forma de comunicar distinta y como digo, ¿no? Es sencillo y no sé, llega, no sé por qué, pero llega a la gente, tiene una manera llana, una manera sencilla, su mensaje se transmite a la perfección y eso es lo que la gente quiere, luego además pues tiene pues tiene humor, tiene, no sé, es una persona distinta que hacía tiempo que no teníamos en nuestro entorno y que ha venido pues con muchísima fuerza. Luego has tenido dos entrenadores, uno de ellos hemos entrevistado ya aquí, que es el gran Paco Gémez y otro a Caparrós, dos tipos enérgicos y que yo creo que en el vestuario imponían. ¿Cómo eran tener a estos dos morlacos frente a frente en un vestuario? ¿Qué nos puedes hablar de los dos? Bueno, pues en primer lugar a Paco, lo aprecio mucho a Paco ¿no? Porque, bueno, a mí siempre siempre me ha gustado los entrenadores que van de frente. Siempre yo he preferido que venga un entrenador y me diga mira Javi no vas a jugar por esto, por esto, por esto y si pasa cualquier cosa pues al final pues oye, el fútbol hay que tener transparencia y seguramente a lo mejor haya momentos en los cuales el entrenador tiene razón o no, no lo sé pero tampoco le pido explicaciones pero si te das cuenta de los entrenadores que van de cara en ese sentido y eso es lo que quiere realmente el futbolista y Paco es así, Paco es una persona sencilla llana que defiende al futbolista y que luego al final los resultados muchas veces pues no son los justos que tienen que ser ¿no? Como te digo a mí su forma de entender y de su forma de ver el fútbol a mí me gusta y vino a Granada y bueno la verdad que con su carácter porque tiene carácter es una persona que impone en el y exige mucho tanto físico como en cuanto a lo que pide en el día a día pero para mí fue una persona en la cual pues aprendí mucho muchas cosas que pues bueno a pesar de llevar ya mucho tiempo en primera división como te digo aprendí mucho con él y bueno y sobre todo pues ese carácter esa forma de transmitir y esa autoridad que tiene Paco a mí me me encandiló ¿no? Y luego hablamos de Joaquín Caparrón ¿no? Bueno pues quizá un entrenador totalmente distinto a lo que es en cuanto al juego a lo que es Paco ¿no? Pero Joaquín es muy inteligente sabe en todo momento qué es lo que necesitan sus equipos sus equipos son intensos son aguerridos lo dan todo no sé si se ve se ve se ha quedado a ver Nada se ha fundido se han bajado los plomos Javi Sí no sé qué le ha pasado No pasa nada te escuchamos perfectamente y ahora te vemos en la penumbra pero bueno tus palabras son más importantes Ahora, ahora, ahora Ahí está Ahí está ¿Se ve bien ahora? Sí Perfectamente Habla de Joaquín Caparrón ¿no? El hecho de que bueno Joaquín es una persona que que sobre todo sus equipos son son intensos defensivamente fuertes con mentalidad siempre positiva es un entrenador súper positivo y luego además tiene esos dos tres o sea dos tres pinceladas de talento que marcan la diferencia en sus equipos ¿no? Él no es un entrenador que solamente quiere defender como se dice muchas veces sino también lo que quiere es contraatacar y con sobre todo esos dos tres jugadores que posibilitan esas acciones de poder transitar el balón parado también es importante muy importante diría yo para él y como digo un entrenador que ha sacado rendimiento a casi todos los equipos por los que ha estado su trayectoria le avala así que bueno es un entrenador con una amplia experiencia y ya te digo ¿no? a mí me yo firme lo tuve en el Mallorca luego también lo tuve en el Granada y bueno como te digo aprendí muchísimas cosas de él de un entrenador que bueno pues ha entrenado grandísimos equipos y que sobre todo también es un entrenador que es muy humilde ¿no? y eso al final pues le hace todavía más grande de lo que es Joaquín Caparros Luego quería preguntarte Nakamura ¿era tan bueno ese tipo? porque llegó aquí en plan David Beckham a los japonés llenó el estadio en su presentación 8.000 personas bueno fueron 8.000 personas a ver su presentación ¿era tan bueno Nakamura que luego no salió muy allá? Sí yo creo que bueno Naka en ese sentido era un jugador con mucho talento con mucha calidad venía del Celtic de hacer pues grandes temporadas en Escocia y era una apuesta pues de futuro importante para el equipo tanto tanto a nivel individual como a nivel de club ¿no? por todo lo que representaba en aquel momento ¿no? también un un futbolista japonés pero sí que es cierto que el nivel de la competición era muy alto y el nivel que en ese momento tenía nuestro equipo era altísimo ¿no? con jugadores ya te he hablado ¿no? Iván de la Peña en su posición había José Callejón Joan Verdú Iván de la Peña podía estar por allí Jesús Dátolo Iván Alonso bueno luego en punta de ataque el rifle Pandiani Raúl Tamudo Daniel Osvaldo bueno había un auténtico equipazo ¿no? y no era nada fácil con lo cual bueno pues en primera división ya no solo tienes que tener ese talento y ese balón parado que tenía Nakamura sino un registro de una intensidad alta de un ritmo de balón alto de bueno el fútbol escocés con todos los respetos no es el fútbol español ¿no? y quizá por ahí le costó también el idioma era muy importante para él y quizá eso también fue determinante pero era un chico que era muy humilde que intentaba trabajar no le salieron las cosas como él quería evidentemente pero también el hecho de que había un buen equipo para él también aquello corrió en su contra ¿no? Luego coincidiste con un jovencito Coutinho luego fue un jugadorazo sobre todo en Liverpool selección brasileña ¿ya se veía que Coutinho iba a prometer bastante cuando coincidiste con él jovencito? Sí Felipe bueno vino cedido del Inter de Milán recuerdo que vino Felipe y vino Vladimir Weiss también un extremo que venía del Manchester City que ahora está en el Loba en Bratislava y bueno y eran dos diablillos ¿no? Felipe mucha calidad mucho talento uno contra uno y bueno y eso pues diferentes cosas que le hicieron madurar sobre todo en la toma de decisión en saber cuándo tiene que jugarse uno contra uno cuándo tiene que asociarse y bueno y ya se le veía que era un talento innato ¿no? que era talento puro nos dio muchísimo en ese segundo tramo de temporada porque vino en diciembre o en enero pero ya se le veía que era un jugador distinto de mucha calidad de uno contra uno ese arranque muy buen jugador Y ya para terminar me gustaría preguntarte por tu compañero de padbol que es padel pero en este caso jugando con el pie con un balón ¿cómo es compartir ese juego con el gran Joan Capdevila? ¿cómo es Joan Capdevila? Bueno Joan es un fenómeno es un fenómeno me he harto de reír con él porque bueno está todo el día está todo el día de cachondeo ¿no? y hay veces que le tengo que decir Joan tío es que no me dice nada en serio así que es un crack es súper humilde es un tío que bueno pues que que ve la vida de una forma siempre positiva que hace ver a su entorno de que hay que disfrutar cada momento porque los tiempos pasan y no vuelven y bueno y sobre todo pues te dice ¿no? de que un campeón de Europa y un campeón del mundo como es él pues también se puede ser sencillo como lo es él y que y que además es muy amigo de sus amigos ¿no? con lo cual pues bueno pues yo tengo la posibilidad de estar en el día a día con él porque también pues bueno estamos mucho en el entorno españolista y además pues también somos pareja como tú bien has comentado del pátzbol y disfruto mucho a su lado ¿no? también siempre viviendo de experiencias nos hemos no hemos sido nunca compañeros pero sí que nos hemos enfrentado cuando él estaba en el Villarreal sobre todo y bueno y somos muy amigos y es una es una gran persona a ver tenéis que potenciar con Ibai ahora que tenéis más o menos contactos aparte del pátzbol que estaría guay lo mismo que hicieron con el Mundial de Globos o algo así igual tendría más tirón esto por esto por eso no lo voy a cobrar por este consejo eso se lo lleva además perdona perdona Javi pero los del pátzbol los lleva Jofre Mateu ¿no? sí 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 lo lleva Jofre Mateu y que precisamente le hemos ganado los últimos dos le hemos ganado y le hemos ganado los últimos dos dos derbys o sea que ya veremos a ver tendrá que cambiar Jofre Mateu tendrá que traer otra parejita porque porque le vamos le vamos mojando la oreja últimamente mira le tuvimos hace hace unas semanas a Jofre si le llegamos a tener después de ti ya tendríamos ahí una una excusilla para un crack un crack un crack un crack Jofre también sí sí la verdad que lo pasamos en grande con él así que nada y una pena que haya elegido hoy Ibai retransmitir en Twitch porque estando nosotros entiendo que habrá poquita gente viéndoles pero bueno oye por un día no va a pasar nada David preguntas cortas sí vamos allá con las clásicas ya preguntas cortas hablábamos antes Javi de la conveniencia de tenerte en el equipo comunio por los puntos que dabas pero bueno ya en lugar de conveniencia era una obligación cuando sacabas la zurda a pasear y marcabas uno de esos golazos tuyos ¿cuál es para ti tu mejor gol? el mejor gol para mí es el primero que le meto a la Almería también en una situación complicada del equipo que veníamos precisamente del partido que os he comentado del Camp Nou y anteriormente veníamos también de una situación de venir contra el Racing de Santander precisamente de perder 0-4 en casa de ganar el Racing 0-4 en Cornellá y viene el Almería que precisamente en ese partido echan a Hugo Sánchez césar a Hugo Sánchez y meto así un poco de espuela en un centro de Joan Verdú y puedo hacer el primer gol que nos da tranquilidad en una situación como digo muy convulsa y que el equipo necesitaba ganar no me quedo con ese gol sí que luego ha habido goles de más bella factura pero quizá ese por lo simbólico para los amantes de bella factura que no se pierda en el que le metes al Málaga creo que es en el minuto uno que es el de los que gusta ver también y hay otro gol por ahí especial creo que es uno que metes con el Elche no tanto por el gol sino por la dedicatoria sí sí es cuando fallece Luis Aragonés y bueno y en Mallorca teníamos trato con él él iba mucho a Mallorca y ya te digo y teníamos trato y luego bueno pues por todo lo que ha significado Luis Aragonés para el fútbol para el fútbol español yo creo que hay que darle gracias eternas al abuelo porque cambió la historia de nuestro fútbol es así luego sí que ha habido la continuidad de Vicente del Bosque que nos dio pues esa estabilidad con su saber estar con su señoría y fue quizá la mejor persona la persona indicada que tenía que estar en ese momento para dirigir a la selección y nos dio lo que lo que tenemos a día de hoy que es pues esa estrellita en el pecho pero pero creo que el que el que hizo aquel magnífico grupo el que inventó todo aquello fue Luis Aragonés y creo que nuestro fútbol en general tiene que estar muy muy agradecido a Luis Aragonés por por cómo lo hizo por cómo transmitía y y que menos que ese gol pues fuera dedicado para él ¿Cómo era Luis Aragonés en las distancias cortas? porque sí que da la sensación de que era una persona que no dejaba a nadie indiferente ¿Cómo era el trato con él? Bueno él siempre era un poco así reacio pero no porque él fuera así sino porque porque era su forma de ser pero tenía tenía mucho humor un humor diferente pero tenía un humor increíble y siempre estaba de tirando bromas y yo me acuerdo que con pues ya con la edad con la edad que tenía que prácticamente se había retirado ya de los banquillos precisamente en algunos momentos estábamos Gio y yo y le faltaba tirar faltas ponerse a tirar faltas y con la típica frase ¿no? del gancho Morgan pues pues bueno nos deleitaba y y solo escucharlo ¿no? ver lo que decía para mí era un bueno pues un maestro y me podía estar me podía estar pues horas ¿no? escuchándolo porque porque todo lo que decía transmitía ¿no? hemos estado hablando de entrenadores con los que tenías buen feeling y ahora me gustaría hacerte una pregunta un poco más complicada que es que nos cuentes con qué entrenador no hubo tanta química no hubo tanto feeling pues quizás con con Lucas Alcaraz ¿no? con Lucas Alcaraz no quizás no porque tampoco es una sensación donde al final cada uno tiene su opinión tiene su fútbol y yo entiendo también ¿no? que hay pues siempre ha sido no hemos tenido ninguna falta de respeto nunca ni ni nada ¿no? pero pues quizás quizás en ese sentido optaba por otro tipo de futbolista ¿no? y y ya te digo no hubo ningún problema en absoluto en ambos pero sí que bueno pues al final tomó la decisión de marcharme del Granada por ese mismo motivo ¿no? porque porque bueno pues al final cuenta con otro perfil de futbolista y y decido pues que es el momento de marchar con ese cambio radical ¿no? de Paco de la filosofía del fútbol del jugar la pelota de intentar tener el balón a la llegada a la llegada de Lucas Alcaraz que que bueno que como digo ¿no? pues intenta poner otro tipo de jugador pero pero eso forma forma parte del fútbol ¿no? y y ya te digo en en cuanto a lo que es el vestuario y es la caseta ningún problema y más allá pues de de ese tipo de situación ¿no? Cuando debutas con el español y los primeros años con el equipo da la sensación de que puedes acabar siendo un one club man estar todo lo que es tu tu carrera en el español y sin embargo lo decías antes que por diferencias dentro del club pues acaba saliendo y además un poco además de tema de lesiones y eso pues por la parte de atrás por la puerta de atrás del del club ¿qué pasó ahí? para que el club que era de tus sueños vamos a decir pues no no cuajase la cosa no no acabases tu carrera o no se prolongase más allá tu estancia en el club como hubieses deseado ¿qué pasó para para salir del equipo? Bueno pasaron diferentes cosas en este caso con con Mauricio con Pochettino y y también yo venía de una lesión y y bueno en ese sentido pues querían que 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 siguiera jugando yo no me encontraba bien a un nivel óptimo para para sobre todo porque no podía dar el 100% de mí ¿no? y y entonces pues se me exigía yo lo que quería era recuperarme intentar pues tener tener un un 100% de de mí para ofrecer mi mejor nivel y cada vez iba mermando ¿no? y y entonces pues luego también hubo por medio una renovación diferentes cosas que que bueno que sucedieron y que y que forman de forman parte del pasado y que y que bueno pues de un día para otro pasé de jugar de ser titular a no jugar ni un minuto ¿no? y entonces pues bueno eso eso hizo que tuviera que marcharme muy a mi pesar ¿no? porque al final es el club de mi vida el español es un equipo que pues que para mí lo es todo que me dio la oportunidad y siempre estaré agradecido ¿no? de 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 poder haber sido profesional y de ser la persona que soy hoy en día pero hay momentos en los que pues bueno te sabes muy mal y muy a mi pesar pero no me quedaba otra otra solución ¿no? y me tuve que marchar del club y y ya te digo ¿no? sí que como vosotros bien decís ¿no? creo que era uno de los jugadores más importantes en ese momento del equipo estaba dentro de la capitanía y y bueno y la verdad que seguramente si a cualquier socio pues le preguntase de esa situación no se lo hubiera imaginado al igual que yo no me la imaginaba que que pudiera suceder sucedió y y bueno y lamentablemente pues pues bueno cada uno tuvimos que separar los caminos ¿no? y recuerdo que me fui al Mallorca en ese sentido y a los 3-4 partidos se marchó Pochettino ¿no? lo lo cesaron del equipo porque los resultados no funcionaban bien y tal y bueno y ahí cambió todo todo un poco ¿no? pero la decisión la tuve que tomar porque porque bueno pues no no había otro no encontraba otra solución cuando estabas en el español recuerdo que sonaste para grandes equipos de hecho se habló del Atlético Madrid del Real Madrid ¿cuál fue el club por el que pudiste fichar y no fichaste? realmente interés hubo por todos los que dices hubo del Atlético de Madrid me acuerdo que que estuvimos cerca tanto daño Valdo entrar en un pack como yo y el Valencia también muy muy cerca en diferentes situaciones el Villarreal también con mucho interés el Sevilla con mucho interés bueno y y un equipo por ejemplo en Inglaterra se habla de muchos de muchos equipos el Newcastle también preguntó muchas veces pero yo no me quería marchar del español y y bueno y al final tuve que marcharme precisamente marché al Mallorca porque precisamente era el equipo que que no entraba en mis guinielas para poder marcharme ¿no? que que era una situación donde finalmente acabó apretando Lorenzo Serra Ferrer en último momento porque el español no quería llevarme de pretemporada pasó ahí hubo diferentes cosas pero iba a marcharme a otro equipo ¿no? y al final acabé como te digo y prácticamente de rebote que luego estoy muy agradecido al Mallorca y el trato tengo mi casa en Mallorca y le estoy muy agradecido al Mallorca pero en ese sentido no iba a ir al Mallorca ¿no? y acabé y acabé recalando en Mallorca pero por ejemplo la Juventus también se interesó y estuve cerca también de ir a la Juventus y al final pues no sé qué pasó con mi representante también hubo diferentes cosas y no y no acabó de 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 rectificar aquello ¿Cuál fue el compañero que jugaba en tu posición y qué más difícil te lo puso? pues si te digo la verdad siempre he tenido la oportunidad de poder jugar aunque aunque pues es lo que te digo siempre sí que es cierto que pues que en Granada por ejemplo ¿no? en mi situación por ejemplo en el español quizá luego al principio eran jugadores que jugaban y que yo no jugaba porque también era joven quizá y y eran de otro perfil diferente al mío no había un jugador con el perfil que yo tenía quizá eran más defensivos o tenían otros perfiles ni mejores ni peores diferentes pero pero una vez que empecé a jugar me hice con el sitio y y la verdad que que en ese sentido pues podía disfrutar de todos los minutos sí que es cierto que luego pues jugaba yo en Verdú y jugábamos los dos pero pero en ese sentido no nos no nos solapábamos ni uno ni el otro en diferentes momentos ¿no? y y y otra pues no es una pregunta que no no sabría ¿no? no había un jugador que diga ostras este me ha quitado el sitio y ostras no juego por él no me daba esa sensación ¿no? y y como te digo con Lucas Alcaraz que fue quizá mi última etapa en el Granada eran jugadores que que eran perfiles distintos totalmente al mío ¿no? jugadores más defensivos y en ese momento pues pues no no tampoco te podría decir que me quitaron el sitio pues a lo mejor sí porque el entrenador decidió ¿no? pero no eran jugadores precisamente de ese de ese perfil como el que yo tenía ¿no? porque René Kring en ese momento pues era un jugador pues con un físico grande que ganaba duelos pero quizá no tenía ese juego hacia adelante ese balón parado pues no sé ¿no? ese tipo de de juego ¿no? ahora vamos a hablar de presidentes y me gustaría que nos contases pues alguna anécdota que te haya ocurrido con algún presidente algún regalo curioso alguno con el que te llevas especialmente bien no sé ¿qué nos puedes contar de los presidentes de los clubes en los que has estado? bueno pues anécdota mira te voy a contar una de Quique Pina que es un fenómeno y sobre todo cuando estábamos en el Granada pues el equipo a lo mejor no ganaba ¿no? y bueno sobre todo en esas situaciones cuando a lo mejor el equipo no ganaba nos decían pues si el equipo no gana nos tenemos que ir de concentración a la manga y entonces pues nos teníamos que ir dos o tres días a la manga y allí hacíamos una charla intentábamos conjurarnos y luego pues no no el equipo tiene que ganar nos tenemos que concentrar tenemos que hacer piña tenemos que hacer unión tenemos que estar juntos tenemos que estar unidos para nosotros no nos gustaba ¿no? porque porque estábamos fuera de la familia ya teníamos que estar en Málaga y a lo mejor jugábamos fuera el fin de semana y él lo hacía pues bueno para que un poco le doliera al jugador de que no iba a estar esa semana quizá con la familia y y a mejor pues pues bueno pues pues está más concentrado en lo que tienes que hacer que era ganar el fin de semana y y a lo mejor pues sobre todo para los jugadores jóvenes nos queramos un poquito más más veteranos y con y con familia pues intentábamos hacerle ver que era todo lo contrario que teníamos que estar en casa que tal y él se cabreaba ¿no? porque lo que quería era ganar y y tener sobre todo a los jóvenes controlados que comieran bien que que no salieran por ahí y que no se que no se descentraran en 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 otras cosas y y bueno y teníamos ahí debate ¿no? con él y y bueno todo por el bien del equipo por el bien del club y y y me acuerdo ¿no? de de esas situaciones luego con Dani Sánchez Quibre pues tengo una relación muy buena con Pérez Sepulcre también en en el Elche también una una magnífica relación con todos los presidentes he tenido muy buena relación con con Cladera en el Mallorca era un hombre pues súper elegante súper generoso también Lorenzo Serracerré por ejemplo que también actuaba quizá un poquito en esa función en el Mallorca un tipo de 10 elegante también siempre con con muy buen estar y y ya te digo quizá el presidente que más he podido tener en el español pues era de Dani Sánchez Gibre y tengo una magnífica relación con él y vamos con la última ya para cerrar el juego ¿cuál es la mayor bronca que recuerdas en un vestuario? pues puede ser bien del entrenador hacia los jugadores o entre jugadores o así una que soláis recordar cuando os juntáis joder me acuerdo aquel día como se puso no sé alguna bronca que nos puedas contar pues hubo una bronca sin recuerdo de Abel de Abel porque Abel el bueno que fue portero de mítico portero del Atlético de Madrid que lo tuvimos de entrenador en el Granada y y bueno creo que fue el partido el partido que perdemos con el Granada 9-0 contra el Real Madrid me parece no sé si 8-9-0 y reserva 4-5 titulares porque al día siguiente teníamos un partido vital y él pues pues bueno como quizá no sé si reservando pero también protegiendo un poco porque el partido realmente vital o sea ir al Bernabéu puedes ir al Bernabéu claro está y puedes ganar por supuesto que puedes ganar pero a lo mejor en la mentalidad que él tenía era pues que además creo que había 3 o 4 percibidos si te sacan una tarjeta pierdes 3 o 4 jugadores puedes perder 3 o 4 jugadores para un partido decisivo contra un rival directo en casa que tienes que ganar sí o sí y decide no ponernos a 4 o 5 jugadores con lo cual en la primera parte pues vamos 5 a 0 me parece o 6 a 0 ante la situación popular pues a lo mejor meter a esos jugadores para que el resultado no sea más abultado pero él decide no ponerlo porque precisamente se jugaba y cuando llegamos al vestuario pues sueltan bueno pues saltan bueno pues las neveras todo porque había un cabreo impresionante de una sensación donde también era una oportunidad para jugadores que quizá no no venían siendo habituales y que y que lo habían desaprovechado literalmente ¿no? entonces para él que él había apostado y que también él se jugaba a su prestigio como entrenador pues pues estaba súper cabreado en una situación donde donde pasa a ser sonrojante ¿no? porque aunque sea el Madrid pues tienes que ir a competir tienes que ir a ganar independientemente del resultado o de la situación clasificatoria que sea ¿no? hemos visto en muchas ocasiones pues que se puede ir al Bernabéu o al Noukang y se puede ganar sí entiendo que es un momento complicado y bueno pues al final la tensión a flor de piel y bueno pues sí alguna nevera y alguna cosa ya se habrá visto por ahí y otras cosas que no se podrán contar pero bueno pero bueno David suele contar suele preguntar siempre quién es el compañero más fiestero ¿vale? aunque entiendo que compartiendo vestuario con Fernando Marqués pues hay una pregunta que podemos obviar sí no pero Fernando Marqués quizás salía con Fernando Marqués fui compañero estuvimos un año juntos y tampoco no lo sé a lo mejor de a escondidas a lo mejor salía ¿no? pero yo creo que quizás que también le servía de experiencia ¿no? esa situación en Vallecas en Santander pero yo creo que el que más salía sin lugar a dudas era Dani Osvaldo sí creo que Dani Osvaldo era como Romario ¿no? por mucho que le decíamos él hacía todo lo contrario pero claro ¿qué le vas a decir a un delantero que sale a lo mejor el jueves o el viernes y el domingo te hace dos goles ¿no? con lo cual le decía a mí no me digáis nada a mí dejarme a mí Javi sigue metiéndome balones que yo la voy a meter y él lo hacía entonces con lo cual le decía ¿qué hacemos con él? pues dejarlo ¿no? y creo que en ese sentido Dani Osvaldo era el que más el que más le gustaba la fiesta sí tener la opción de aconsejarle o unirte ¿no? por decirlo así y ver lo que pasa al final ya te digo ¿no? se hartaba a meter goles y él pues si le quita quizá lo mejor esa esa forma de ser que tiene pues seguramente no sería Dani Osvaldo ¿no? pues seguramente son situaciones donde donde bueno te podría contar 50.000 sí sí cada uno es como es y al final lo importante es es que haga las cosas donde las tiene que hacer por lo menos en este aspecto vale te cuento Javi te cuento Javi el último de todos ¿vale? es una frase en la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú ¿vale? sí ¿de mi carrera de futbolista cambiaría? cambiaría mi momento en el español vale mi último mi último momento en el español eso es para aclarar sí sí mi último momento ¿lo mejor de ser futbolista es? pues lo gratificante que es que te reconozcan en en todos los campos y en las ciudades por por ser un buen futbolista vale ¿el consejo que daría a los jóvenes que vienen es? que disfruten en el campo no piensen más allá del dinero del poder ser profesional que disfruten que fluyan vale mi experiencia en el bigote de Abadía ha sido ha sido excelente me he encontrado como en casa y me lo habéis puesto muy fácil preguntas sencillitas y sí sí nada nada venimos a hablar de fútbol venimos a recordar o a vivir ¿no? lo que fue el fútbol desde dentro que nosotros no tuvimos esa suerte así que nada teníamos por ahí algún ejercicio de álgebra y demás pero eso le dejamos aparte vamos a ir a lo que es fútbol y ya está vale y la última de todas el exfuebolista al que reto a venir al siguiente programa del bigote de Abadía es no va a ser fácil ya lo digo no va a ser fácil pero como también creo que lleváis tiempo creo que también pues bueno es una situación donde también he visto mucho y muy buenos jugadores creo que también en ese sentido lo merecéis voy a intentar que tengáis a Joan Catevila vale genial perfecto fíjate como curiosidad mira hay alguna risa por ahí porque la primera entrevista que tuvimos oye mil gracias por ofrecer la entrevista a Catevila y una ilusión tremenda entrevistarla sí el caso es que tuvimos el primer programa la primera entrevista que hicimos de todas fue a Pedro Nieto que era un excompañero si no le conoces y nos dijo se lo voy a decir a Catevila y le preguntamos tres o cuatro veces y digo al final nos salió y fíjate era una de las cosas que teníamos empezamos en diciembre del 2020 pues la cosa esa de joder se nos quedó ahí y tal a ver si lo conseguimos algún día y tal y mira oye si puede ser gracias a ti siempre quisimos hacer y nunca hicimos estamos ahí lo vamos a intentar para cuando se pueda o sea que por nosotros sería pues sería increíble tener un campeón del mundo delante y poder compartir esas experiencias con él la verdad así que oye mil gracias sobre todo Javi por el tiempo que nos has dedicado por contarnos tantas cosas como nos has contado y por contestar a todo pues con con claridad y de manera fácil entendible así que que nada mil gracias por tu tiempo mil gracias también por por este detalle que has tenido con lo de Catevila y para cualquier cosa que necesites aquí está el bigote de Abadía muy bien muchas gracias por vuestra sencillez y sobre todo a seguir mostrando esos jugadores de antaño que tanta calidad y tanta y tanto tanto bien hicieron al fútbol eso es eso es ahí estaremos y nada y a disfrutar de todos vosotros y de las experiencias que tenéis para contarnos a todos nosotros y a todos los que nos escuchan Javi muy bien un fuerte abrazo mil gracias pues nada estamos en contacto muchísimas gracias hasta luego chao chao un abrazo